Si para mí en la maternidad encontré algo que fue un reto total y que muchas veces quise tirar la toalla y dejar y simplemente irme por la vía más rápida, fue la lactancia. Los primeros días me dolía mucho dar lactarabera, muchas veces quise simplemente dejarlo ahí y empezar a darle fórmula, pero la verdad es que esos dos años y medio de lactancia que yo compartí con mi hija no los cambiaría por absolutamente nada. Finalmente estas sesiones de lactancia, si yo insisto en hacerlas y es algo que para mí es tan bonito y tan especial, espero que a través de estos videos que van a ver en mi canal, no solamente se animen a hacerlo con sus bebés, sino que encuentran el coraje dentro de ustedes mismas para que lo mantengan hasta que su cuerpo les diga, listo, hasta acá nomás, se acabó. Así que espero que les guste el resultado de este tipo de sesiones de fotos. ¡Gracias!